¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Dariana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue, Dariana! ¡Sigue, sigue! ¡Corre! ¿Quieres que te la pases? ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Exploración! ¡GMP! ¡NSELA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dariana! ¡Por트! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos, dos, dos! ¡Lo tendo blapero! ¿Tres? 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 ¿Lista? Sí, son tres. ¿Lista? Mómelos de la portería, ¿no? Mómelos de la portería. Mómelos de la portería. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Quitale la pelota! ¡Corre, Mariela! ¡Corre, Colet! ¡Corre, Corre! ¡Corre, Colet! ¡Vale, Yaaah! ¿Puede gol? ¿Puede gol? ¡Yaaah! ¡Gap, Guay! ¡Me dan, Guay! ¡Gun, Guay! Gracias.